Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Muy atentos al video de hoy porque os va a encantar Siempre hablamos de donde están los periodistas que antes salían mucho en la tele y que están desaparecidos Pero lo de hoy, el final es muy muy sorprendente Tenemos que hablar de Carmele Marchante Tras una vida dedicada al mundo del corazón, está muy desaparecida Y sois muchos los que me habéis preguntado por ella, ¿no? Para los que no lo sepan, es natural de Tortosa, en Tarragona Se llama María del Carmen Marchante Barroves, más conocida como Carmele Marchante Cursó estudios de periodismo en la Universidad de Navarra Y en la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona Nada más terminar esta formación en España, Marchante comenzó a trabajar en la UNESCO en París Para después trasladarse a los países escandinavos debido a su matrimonio con un islandés Una relación que se rompió tras tres años de amor con lo que Carmele regresó a España La trayectoria profesional de Carmele os va a sorprender muchísimo Porque empezó con un informe semanal en televisión española en 1981 La gente se olvida pero esta mujer tenía su prestigio en su momento Sobre todo en los años 80, principios de los 90 Trabajó también en La Máquina de la Verdad En Como la Vida, que era el programa de Metes a Campos En A tu Lado, con el Magarcía Donde Estás Corazón, con Jaime Cantizano O Sálvame de Jorge Javier También hay que recordar que estuvo en Supervivientes Que estuvo en Campamento de Verano Y que estuvo a punto de ir a Eurovisión Con la canción Y es que soy un tsunami Parece mentira pero pasó Pero ¿Cuál es su presente? Que esto es lo sorprendente aquí, ¿no? Pues tras su paso por la televisión Carmele se decidió a dejar a un lado ya Todos los medios de comunicación audiovisuales Y centrarse en su faceta como escritora Y decidió presidir también el Club de las 25 Que es un colectivo feminista Que cuenta con mujeres de todos los ámbitos sociales y políticos Y que cuenta además con varios libros publicados Cuatro en concreto La periodista ha publicado así libros como Arquetipos y Arquetipas, La Fauna Rosa Los Juguetes de Carmele Bueno, una palabra que no puedo decir Que dice no se hace Y No me callo mis memorias, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de Carmele? Volveremos a verla Yo recuerdo Y no sé si os acordáis El cómo atacó a Fidel Albiac Que dijo que estaba muy pendiente de Antonio David Y que la utilizaba para sacar datos Es un tema que había que rescatar un día Porque Carmele sabe muchas cosas Y está muy callada, ¿no? Pero el titular fue algo así como Fidel Mizo su confidente No sé si os acordáis Comentad, opinad Dadle like al vídeo y suscribirse Gracias de corazón por estar ahí Y nos vemos Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos Tienes cadenas Gracias por ver el video.